Gusto tiene tu papá, que mimosa que sos, y vas a resatarte los cordones, princesita de mamá Que te regaló una sola ¿Cómo me va a regalar una sola? Que no sé, como venís con una sola puesta Te pongo la otra, a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, nada Anda a ponerte las ojotas, guardalas No tengo ojotas, tampoco voy a ir a una playa No, ya sé que no vas a ir a una playa, pero guardalas por espontía, hay que cambiarlas O por ahí otro color, el blanco se ensucia muy fácil ¿Eh? Y apaga la peli, porque ya no la vamos a ver Hola amor, no puedo hablar mucho, ¿qué pasa? Sí, amor, el tema es que encontré la factura de las zapatillas que le compraste a Juli Y veo que también compraste un conjunto deportivo para mujer ¿Qué? ¿Qué compré? ¿Qué? No, es que, eh, para Estoy en la cena anual del... La sociedad agrónoma, ¿te acordás que te conté? No puedo hablar Sí, el tema es que en la factura dice que compraste un conjunto deportivo para mujer, amor Amor, 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 escuchá, 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 por favor Yo te quiero mucho, después, más tarde yo te llamo y hablamos, ¿sí? Te quiero, un besito, chao Hola, ma Ma, ¿qué haces esta noche? Ay, el bingo Pero tenés que ir sí o sí al bingo Porque necesito dejarte a Juli No, al bingo no la podés llevar, ma Dale, plis, te pido que se quede a dormir Gracias, ma, un besito Juli Juli A ver, ¿quién quiere hacer una pijamada en lo de la abuela? Yo no, vos León